Música Mi participación en teatro me ha ayudado mucho en trabajar, en aprender español porque para actuar bien hay que saber lo que dice tu personaje y al principio lo conoces un poco y después actúas. Entonces, para entenderlo bien lo traduces, pasas muchas horas repitiendo el papel. Gracias a eso tu nivel de español se mejora. Lo que me ayudó lo mejor es probablemente porque tenemos un profesor de España. Él no sabe la lengua maternal y por eso la única opción es hablar con él en español. Y si no sabes alguna palabra solo tienes que explicarlo de una manera y así nos entendemos más fácil. Y él te puede decir la palabra en español y así se aprende mucho vocabulario, se aprende cómo hablar correctamente, cómo hacer la estructura de las oraciones. Música El teatro en general ha sido una experiencia que me ha ayudado mucho a superar mis miedos y a conocerme mucho mejor. Y me encanta ser parte de un grupo de teatro porque me ayudó muchísimo con mi español. Por ejemplo, con mi fluidez, con mi autoestima también, porque ahora puedo ir ante un gran grupo de gente y no tener miedo de hablar. Me gusta mucho la gente que nos puede ver y creo que a nosotros todos en nuestro grupo nos gusta mucho actuar pues la energía que sale de la gente que hay allí pues eso es. Y pues sobre mis experiencias me ha gustado mucho estar acá en Varsovia. Siempre he querido venir a Polonia, también como ver la cultura local, la cultura polaca, ya que nosotros lóngaros compartimos como la historia con los polacos. Somos muy amigos, así que ha sido maravilloso. Muchas gracias. Música Música Música